No pienses niña dorada que yo tengo otro querer Si te di toda mi vida, tú lo debes comprender Sos el sueño de mi vida, eres tú mi único amor Y te quiero amada mía, melodita al corazón Ven juntito a mí que aquí entre los dos dichosos seremos Soñando feliz con honda pasión nuestro amor eterno Y con frenes y con febril dulzor lo cultivaremos Y en aquel jardín llenos de ilusión nos arruñaremos Juego a Dios de que esa duda te sacara dulce bien Y con la dicha más pura soñemos en un edén Y en un mundo de ternuras te juro te adoraré Es en vano tu amargura si yo nunca te engañé Ven juntito a mí que aquí entre los dos dichosos seremos Soñando feliz con honda pasión nuestro amor eterno Y con frenes y con febril dulzor lo cultivaremos Y en aquel jardín llenos de ilusión nos arruñaremos Y en aquel jardín llenos de ilusión nos arruñaremos Y en aquel jardín llenos de ilusión nos arruñaremos Evoco el pasado mis horas felices Llenas de alegría y también de amor Ahora estoy solo mis días son tristes Solo me acompaña este gran dolor Yo sé que a la ingrata no le importa nada Este sufrimiento por tanta crueldad Ella es dichosa por otros amada Mientras yo agonizo en mi soledad Yo igual no la culpo, más bien la bendigo Por las horas verías que ayer me brindó Seguirla queriendo será mi destino Y a él me resigno sin odio y rencor Tan solo suplico al Dios bondadoso Que en recompensa por su ingratitud Cuando para siempre cierre yo los ojos Me alumbren los suyos por última luz Yo también czyli tu sin odio y rencor Yo también le perdí yo las ganas Y a él meRE tal vez Te bajabως música Sonida en el House Yo también le perdí yo Y a él me 부 Ethiopian A él me está yo Te bajabas Oye Uy No ¡ Anyway Cuántos recuerdos se renuevan cariñosos al contemplarte pueblo mío tan hermoso hoy vuelvo a verte y a través de la añoranza se me reflejan los caminos de la infancia deja que te cante como te cantabas con pasión ardiente de lejana juventud para que la novia que yo quise tanto desde el cielo escuche mi canción de amor azul en Goya tuve mis amores y alegría y de la luna mi guitarra se hizo amiga como olvidarte si al compás de tu recuerdo veo a mi madre retornar como en un sueño y añoro tu cielo y tus alboradas y las serenatas tan sentidas de la ser por eso quisiera en noche estreñada darte con la vida lo mejor de mi querer y las serenatas tan sentidas y las serenatas tan sentidas soy misionero nací en la selva junto al aroma del naranjal donde la tierra es colorada cual bellas flores queda el ceibal quizá refleja todo el martirio de nuestra raza en su color allí los cerros de azul nimbado dan al paisaje más esplendor jugando en el cielo reina y lucero y muy temprano feliz me largo por los senderos del hierba tal en los yerbares que están cerquita del bello pueblo de concepción cumplo contento con mi trabajo soy tarifero en profesión después del rudo trabajo diario me voy rumbeando al tacuará donde en su rancho una guainita ansiosa espera verme llegar el aliciente de su cariño y el de mis padres me hace feliz soy misionero y hoy orgulloso canta su tierra de guaraní y en su carne Lamento del corazón que no se puede evitar Porque recuerda mi amor y a la que no supo amar Yo por haberla querido sufro penas infinitas ¿Dónde estará aquel amor que ya no acude a la cita? A Dios dijo y me dejó, hoy su voz es un recuerdo De mi lado se alejó, y de tristeza me pierdo Y veo como un reflejo de dichas y de alegría Hermosa fue la ilusión que acaricié aquellos días Lamento del corazón que me causaron tus ojos Hoy ya no tengo el calor de tus dulces labios rojos Los besos que por quererlos con ansias los disfrutaba Vivirán en el recuerdo con mi pena eternizada A Dios dijo y me dejó, hoy su voz es un recuerdo De mi lado se alejó, y de tristeza me pierdo Y veo como un reflejo de dichas y de alegría Que hermosa fue la ilusión que acaricié aquellos días De mi lado se alejó, y de tristeza me pierdo De mi lado se alejó, y de tristeza me pierdo 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 ¡Gracias! 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 En cuanto a nostalgia, evoco las horas, de la tardecita, lejana de abril, que junto contigo pasamos otra hora, felices idilios de amor juvenil. Bajo de aquel cielo, mi hermosa doncella, no era más bella La luz ni la flor, las aulas los astros, mi risa envidiaba Y yo te llamaba, el sol de mi amor La brisa y el sol besaban mi cien, yo era tu Dios y tú eras mi bien Vecido al vaivén de un raro sopor, mi nido de amor fue todo un edén La flor del pensil al aire pobló, de aroma sutil que nos embriagó Y ebrio murió mi amor juvenil, cuando se apagó la tarde de abril Si quiso el destino, cruel despiadado, tronchar nuestra dicha, romper nuestra unión Busquemos la calma, dejando el pasado, matemos las penas con otra ilusión Las sombras compulsas, de tardes calladas, visiones pasadas, de pena y dolor Hoy cruzan llevando, tal vez apenadas, a otras regiones Mi amor y tu amor, la brisa y el sol besaban mi cien, yo era tu Dios y tú eras mi bien Vecido al vaivén de un raro sopor, mi nido de amor fue todo un edén La flor del pensil al aire pobló, de aroma sutil que nos embriagó Y ebrio murió mi amor juvenil, cuando se apagó la tarde de abril Recordando cosas pasadas, encontré guardado un pañuelo Compañero del desconsuelo, de lágrimas derramadas Ese pañuelo que me diste, estaba muy bien perfumado Deliciosamente bordado, que siempre conservaré Si fuera aquel pañuelo a contar, las alegrías de nuestro ayer Cual flores bellas fue aquel querer, que no pudo ser triste el recordar Tú me entregaste pleno a tu amor, y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí, porque en el vertigo te hace dolor Hoy solo me quedan nostalgías, de aquel cariño ambicionado Y ese pañuelito bordado, que siempre besé con ansias Por eso es que lo he conservado, eternamente en mi existencia Porque significa la esencia, de lo que nunca murió Si fuera aquel pañuelo a contar, las alegrías de nuestro ayer Cual flores bellas fue aquel querer, que no pudo ser triste el recordar Tú me entregaste pleno a tu amor, y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí, porque en el vertigo te hace dolor